Hola, me llamo Ferran Falles, soy músico, vengo de Barcelona y estoy aquí dentro del marco del festival Arte Oído y te tengo que responder a la pregunta de qué aporta o qué aportación hace mi música dentro de lo que se podría denominar músicas experimentales y mi respuesta ahora mismo sería algo así como que dentro de la música que llevo haciendo durante ya hace muchos años lo que creo que aporta es el trabajar con dispositivos acústicos, mecánicos y electrónicos de igual forma y hacer una exploración tímbrica con estos tres elementos de los cuales voy combinando en diferentes contextos y formaciones de la música de la música de la música de la música de la música